Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos desde Puerto Rico al pueblo cubano y a todos los pueblos del Caribe. Les habla María Ramos del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico. En otro segmento de Puerto Rico, Somos Caribe. Una vez más llegamos a ustedes para compartir informaciones relevantes de las acciones en nuestro Caribe. Hoy les invitamos a conocer sobre la Asamblea de los Pueblos del Caribe, una dinámica de construcción colectiva lanzada por organizaciones y movimientos sociales, políticos, campesinos, sindicales, de trabajadores, de mujeres, de estudiantes y jóvenes, artistas e intelectuales. También de organizaciones ambientalistas, comunitarias de base, de solidaridad y no gubernamentales del Caribe. Ella constituye un espacio de diálogo sobre el desarrollo y la convergencia de las luchas caribeñas en defensa de la soberanía e independencia nacional, la paz, el desarrollo sustentable, la justicia social, la equidad y la promoción y defensa de la identidad cultural. Hasta el presente se han celebrado ocho asambleas de los pueblos del Caribe. La novena edición está pautada para celebrarse en Santiago de Cuba los días 4 al 7 de julio bajo la consigna Cultura, Resistencia, Soberanía, Revolución. La novena edición coincide con el aniversario 41 del Festival del Caribe, que ha contribuido enormemente al proceso de la defensa de la identidad cultural caribeña y su maravillosa diversidad y su maravillosa diversidad y con la visita de la 31 edición de la brigada Juan Rius Rivera de Puerto Rico a Santiago. Así se celebrará en la capital del Caribe, Santiago de Cuba, la voz unida de Somos Caribe diciendo no al bloqueo y al colonialismo. Camil Chalmar, miembro del Comité Ejecutivo Regional de la Asamblea, nos ayuda a profundizar en el análisis de las propuestas relacionadas a los principales problemas, preocupaciones e intereses de los pueblos de nuestra región durante la celebración de tan importante evento. Adelante. En nombre del Comité Ejecutivo Regional de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, queremos anunciar que la novena edición de la Asamblea se va a desarrollar en Santiago de Cuba del 4 al 8 de julio. La Asamblea de los Pueblos del Caribe coincide también con el Festival del Caribe que se organiza cada año en Santiago de Cuba. Y este año, la novena edición de la Asamblea se dedica sobre la temática central, cultura, resistencia, revolución, soberanía. El espacio de la Asamblea de los Pueblos del Caribe es un espacio importantísimo de encuentro, de debates, de balance, de reflexión colectiva y de elaboración de estrategias conjuntas. Porque nosotros, pueblos caribeños, tenemos una larga tradición de resistencia frente al imperialismo, frente al capitalismo y nos encontramos en ese momento frente a una ofensiva brutal, criminada del imperialismo para destruir a nuestros pueblos, para destruir todo proyecto de soberanía, todo proyecto de autodeterminación. El Caribe juega un papel muy importante en el proceso de acumulación del capital, pero los pueblos del Caribe nunca aceptaron la lógica de predación, de explotación y de saqueo que llegó a nuestra agresión a partir de 1492 y que quiere seguir imponiendo sus reglas a través de las políticas de bloqueo, las políticas de boicot, las políticas de control económico, financiero y político. La Asamblea de los Pueblos del Caribe va a acoger representantes de todos los países del Caribe insular, con representantes también de Centroamérica y representantes de otras redes solidarias en América Latina y en el mundo. Este espacio va a ser un espacio donde vamos a reflexionar sobre la relación entre la fuerza cultural del Caribe, la resistencia cultural del Caribe y los proyectos de emancipación, de liberación que necesitamos hoy para enfrentar la ofensiva brutal del capitalismo y del imperialismo, pero también para ofrecer al mundo la originalidad de la cultura de resistencia del Caribe, la originalidad de la cultura del cimarronaje, la originalidad de los proyectos revolucionarios construidos desde el Caribe en Haití en 1804 y en Cuba en 1959. Aprovechamos para saludar la admirable resistencia del pueblo de Cuba que nos está dando lecciones muy importantes para repensar el mundo, para reconstruir el mundo y para realmente reconceptualizar todas las relaciones entre los pueblos que deben ser relaciones de amistad, de fraternidad y de construcción conjunta en oposición a la lógica de depredación, de destrucción del imperialismo y del capitalismo que ha llegado a un nivel donde hoy amenaza incluso la reproducción de la vida en el planeta Tierra. Así que del 4 al 8 de julio va a ser un espacio riquísimo, un espacio con la presencia de una gran variedad cultural, un espacio con representantes de poetas, de músicos y también vamos a aprovechar para saludar la memoria de Nicolás Guillén, de Jacques Stéphane Alexis y de Georges Lamine que son representantes de un Caribe vibrante, un Caribe heroico, un Caribe que siempre ha pensado el futuro a partir de la construcción socialista y un Caribe que nunca aceptará la dominación y el saqueo del imperialismo y del capitalismo. Así que este encuentro, esta reunión del 4 al 8 de julio va a ser un punto de partida de nuevas estrategias, de nuevos caminos para realmente abrir posibilidades para construir una emancipación total para todos los pueblos del Caribe que hoy sufren el colonialismo, el neocolonialismo y los embates de la ofensiva de las guerras híbridas del imperialismo norteamericano y de los otros imperialistas. El pueblo unido jamás será vencido 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 Agradecemos su atención y les reiteramos el lema de esta Asamblea Regional del Caribe Frente a la dominación y a la agudización de las crisis de los pueblos del Caribe Resistimos y avanzamos a un futuro emancipado Hasta luego El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años En defensa de la cultura popular organiza el Festival del Caribe Un encuentro extraordinario entre grupos portadores, académicos y gente de Santiago de Cuba que vive y defiende esta gran fiesta del fuego Aquí se piensa el Caribe respetando la memoria de sus fundadores Y con ese espíritu investiga, divulga y genera ideas El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años Vamos a quemar el diablo Para que nos venga el líder Del 3 al 9 de junio Nos vemos aquí otra vez Orgullo de mi sancionado es el testigo en el Caribe El Caribe está llamando, mi pueblo está celebrando 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 Ahí bajo este cielo, el Caribe celebra la paz en un gesto de amor sincero Cantar por los sueños, brindar por lo bueno Porque la esperanza es el sol que nunca se apague en el mundo entero El Caribe está llamando, mi pueblo está celebrando Le llaman, mi pueblo está celebrando El Caribe está celebrando, mi pueblo está celebrando Mi ronda va con fiesta y que sabe Hay que sabe, sabe que puede, puede No son mis playas lindas mis mujeres Con mis ancestros pa' que celebren Pa' que celebren Barachando con todo el Caribe Pa' que celebren Que del fuego el mundo me sigue Ay pa' que celebren En mi tierra la gente bailando Pa' que celebren Cosa buena ya viene llegando Ay pa' que celebren El Caribe está llamando, mi pueblo está celebrando Leyah un fit, angansan Tú la guía presante El Caribe está llamando As brothers we we sing Ridurin' mis y kla Se oye el fuego del tambor Cara itlarribe Dale pa' arriba, caribe Sube, sube, sube My hijita de mi Caribe Everybody dancing, everybody dancing my song